Muy buenas amigos y amigas de Soporteti.net, mi nombre es Pablo Martínez, aquí estáis viendo unos fondos de pantalla que van cambiando, me acaban de mandar uno, bueno, su último diseño, un rollo Picasso, ya sabéis, a mí me gusta mucho esto de la artesanía, ahora lo veréis en un momentito. Y bueno, vamos a seguir con el tema del endpoint, vimos en el videotutorial de ayer cómo impedir o controlar el acceso a páginas web, el problema de esto es que puede ser que no tengamos un control o que no podamos saber exactamente a qué sitios se está accediendo, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que lo que queramos antes de, por ejemplo, bloquear el acceso a una página web sea saber cuándo se está accediendo a una página web, es decir, el usuario accede y de forma transparente se genera un registro, ¿de acuerdo? Este registro quedaría aquí en archivos de registro en control web, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desconfigurar primero aquí en web protección tal, vale, me voy a cargar todas estas reglas, ¿de acuerdo? Me voy a cargar todas estas reglas, las eliminamos todas, genial, genial, genial y ahora en permitidas no hay ninguna, perfecto, aceptamos, que a mí me gusta aceptar y ahora nos tenemos que ir a la opción control de acceso web, ¿de acuerdo? Activamos esta opción y ahora es cuando yo le voy a decir al sistema, quiero que me avises cuando un tío acceda, por ejemplo, a soporteti.net Bien, ojito aquí porque el uso de comodines, el uso de comodines no funciona tal y como lo vimos ayer, ¿de acuerdo? Soporteti, ¿de acuerdo? Control de acceso, por ejemplo, ¿vale? Acción basada en URL, le digo que la permita, está habilitada, entonces yo, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, soporteti.asterisco, ¿de acuerdo? Para que lo veamos, acepto, 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 genial, me abro un Internet Explorer y aquí pues ahora voy a abrir soporteti.net Me tiene que permitir el acceso y se tiene que generar un registro en el endpoint. Genial, ya lo tengo por aquí, herramientas, archivos de registro, web, ¿vale? Vemos que está en blanco, lo que comento, ojito con el uso de comodines, ¿vale? Aquí hay que ser un poquito más finolis a la hora de meter la dirección. Si quiero que me registre soporteti.net, pues tal cual lo tengo que poner, ¿de acuerdo? Acepto, acepto y acepto. Por ejemplo, me vuelvo para atrás, se me queda en Google y ahora accedo otra vez a soporteti.net, ¿de acuerdo? Bien, accedo aquí, vamos a ver si ya se creó el registro, ¿vale? Perfecto, ahora sí, ahora sí que me lo está detectando. Si accediese al blog, por ejemplo, vamos a ver si se genera también un registro del blog, ¿vale? Quiero comprobarlo con vosotros, ¿vale? Vemos que aquí sí que se están generando, sí que se están generando ya los accesos, ¿vale? Pongo el dominio y ya me toma el dominio completo y subdominios, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, por ejemplo, queremos controlar la actividad de Facebook del usuario, ¿vale? Pues yo me voy a ver soporteti.net en Facebook, ¿no? Soporteti en Facebook. Venimos para acá, genial, ¿vale? Ya me está cargando, bien. Ahora me voy aquí, voy a crear una regla para Facebook. HTTPS, ¿ok? HTTPS, bien. Esta regla la voy a tener que crear de la siguiente manera. Esto va a ser control acceso Facebook, por ejemplo, y aquí pues simplemente voy a poner Facebook.com, ¿de acuerdo? Que es al que estoy accediendo. Bien, le voy a dar a aceptar, le voy a dar a aceptar, le voy a dar a aceptar y voy a volver a abrir Facebook y vamos a ver si se van actualizando estos registros, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver todos. Creo que prueba y error es la mejor forma de aprender las cosas, así que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Venimos por aquí, pum, 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 genial. Sí que se está metiendo Facebook HTTPS, ¿ok? Bien, ¿qué más cosas podemos hacer con este control? Porque yo ahora le estoy diciendo que quiero que me permita el acceso, ¿vale? Vemos que quiero que me permita el acceso. Pero ahora, por ejemplo, decir no quiero que se permita el acceso a Facebook, ¿vale? Pincho en la regla, se marca, le doy a editar y ahora le voy a decir aquí bloquear, ¿vale? Acepto, 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 me voy para acá, me voy para allá. Ya trato de acceder a Facebook, perfecto, ya no puedo acceder a Facebook, ¿ok? Recordamos que el tema comodines no se puede utilizar como lo aprendimos en el videotutorial que publiqué ayer, ¿vale? Voy a abrirme aquí el YouTube, voy a hacerme un poco de publicidad, ¿vale? Este que estáis viendo es 10.03, bloqueo, permitir y excluir URLs, ¿de acuerdo? Aquí se estaba trabajando o trabajé con asteriscos y tal, ¿vale? Vemos que en la parte de control de acceso web no podemos hacerlo así, ¿de acuerdo? Luego incluso esto tiene alguna ventajita que tú te puedes venir a editar y puedes agregar usuarios, puedes agregar grupos, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo le damos a hacer, perdón, le damos a opciones tal, le damos para acá, ¿vale? Pues no quiero que los administradores puedan, ¿vale? Vemos que aquí me está tomando los del equipo cliente, ¿ok? Tendríamos que ir a ubicaciones, todo el directorio, soporte.ti.local, ¿vale? Le doy a aceptar, ya me estás buscando en soporte.ti.local, le doy a buscar ahora y de esta forma conseguimos acceder a los usuarios del dominio, ¿eh? Que no cunda el pánico. Yo trato de destacar, veo, he estado viendo algunos comentarios, me decís que está bien, que voy así bien al grano y tal, pero tampoco quiero pasarme simplificando, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que esto es una cosita interesante, que alguien puede tener un traspi. Claro, ¿cómo puede crear un usuario del dominio? Bueno, pues así podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Yo podría decirle, pues por ejemplo, que los administradores del dominio, ¿vale? Le doy a aceptar y estos sean los que están bloqueados, ¿ok? Le doy a aceptar, le doy a aceptar, le doy a aceptar, ya te voy a cerrar, tronco, me estás poniendo negro. Trato de acceder a la página web, vamos a ver qué sucede. Perfecto, puedo acceder, ¿por qué? Porque estoy con el usuario cliente 01. ¿Qué voy a hacer ahora? Para demostraros a todos esto como furula. Por cierto, esto que os estoy enseñando ni siquiera lo he probado. Bueno, pues nada, me voy aquí, cierro sesión, voy a acceder con el administrador y voy a ver si el administrador todopoderoso, ¿de acuerdo? Administrador todopoderoso, muy bien, tronco, así me gusta que estés atento. Soporte ti, administrador, tal cual, le doy. Genial, estoy pudiendo acceder al equipo, de momento todo va bien. Emoción, intriga, dolor de barriga. Bien, vamos para acá. No cargues, no cargues, no cargues y me voy al facebook.com. ¿Vale? Vemos que el administrador no puede acceder. ¿Vale? Vemos que incluso aparentemente la carga de endpoint ha venido detrás. ¿Vale? O sea, que ni siquiera si entra el tío corriendo a la máquina va a poder verlo ni un segundo. ¿Vale? Lo acabamos de comprobar. Eso está muy bien, es muy tranquilizante. Y yo voy a volver con mi usuario a ver si me he dejado alguna cosita más interesante por ahí. ¿Vale? Quiero ver ahora los registros. Este tío se llamaba Cliente01. ¿De acuerdo? Perfecto. Accedo aquí y tal. Aquí tenéis fondo de pantalla. Super chachi. Special Edition. Free corbatas ahí, colegas. Esto, la creatividad no tiene límites. Bueno, vamos a ver. El endpoint security. Ahí venga un poquito de publicidad por si ya no lo estoy haciendo bastante. Vamos un poquito. Vamos para allá. Tal web. Genial. Esto yo lo quiero en una nueva ventana. Lo quiero bien grande. ¿Vale? Tal, tal, tal. URL grupo cuenta. Administrador. ¡Guau! Te he pillado, tronco. Me puedo venir ahora a filtro y decirle, pues, buscar texto, buscar en columnas, cuenta, tal, 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 tal. Pues, yo quiero solamente buscar dentro de cuenta. Genial. Diagnóstico tal, tal, periodo de tiempo todo, solo tal, 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 tal. Bien, pues, yo quiero ver ahora si el administrador ha accedido a algún sitio. Y aquí lo tengo. ¿Vale? Vemos que está muy completo. ¿Vale? Esto es una forma de controlar. Porque, claro, a veces el cliente, el cliente nuestro, ¿no? El tío, ya sabéis, el cliente, el que suelta la pasta, ¿no? El tío que tiene el billete, vamos, que luego te lo da cuando ocurra. Bueno, el cliente. Ya sabéis que el tipo a veces dice, bueno, es que yo tampoco quiero ser muy agresivo porque estoy contento con la gente y tal. Veo que trabajan bien. Pero, claro, tampoco quiero yo, pues, aplicar unas reglas demasiado restrictivas y tal que la gente luego se mosquea, ¿no? Pues, ¿no habría alguna forma de saber cuando visitan una página web o algo así? Tanto con el endpoint de ese podemos verlo de forma transparente. Yo ahora le estoy dando bloqueos, pero si desactivo el filtro, ¿vale? Vemos que aquí, permitido, permitido, y aquí viene bloqueado y bloqueado. ¿Vale? Si yo me voy a filtros y quiero buscar, por ejemplo, tú, 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 vamos a ver, vamos a ver, categoría, ni cuenta, ni nada, ¿qué tal? Eh, no te desactives. Aquí, permitido, tal, tal, bloqueado, ¿no? Pues yo voy a coger aquí y voy a poner bloqueado, ¿vale? A ver si acierta o así, pum, va. Perfecto. Bloqueado y bloqueado. ¿Ok? Solo nos aparecerían los bloqueados. Aquí podemos ver, pues, que el fulano este, pues, está aquí accediendo, hasta ahora accedido. ¿De acuerdo? Desactivamos el filtro. Te he dicho que desactives el filtro. Pues aquí vemos que el colega este ha accedido al Facebook a las 24.53, 24.56, 25.06, ¿no? Podemos ver que prácticamente es el mismo tiempo. O sea, se puede entender que es el mismo acceso. Pero luego vemos aquí en soportety.net, pues, voy a ver otro filtro. Pero, venga, vamos a seguir viendo el tema de los filtros. Tal, tal, tal. Ahora yo solo quiero URL. Y aquí voy a poner soportety. Ya me ha estimado, tronco. Ya me ha estimado. ¿Qué pasa? A ver. Soportety. ¿Eh, tronco? Ya, aceptad. ¿Vale? Vemos que en soportety hay un montón de accesos. ¿Vale? Que empieza haciendo ahí 23, ahí 24, ¿vale? Si esto se siguiese prolongando, pues, veríamos que, bueno, el tío está haciendo cosas a lo mejor que no debe, ¿no? Está haciendo sitios que no debe. Bueno, pues, de esta forma, tan sencilla con Endpoint, lo podemos controlar. Espero que os esté gustando este material. Creo que es un material bastante interesante. Y, por otro lado, también creo que estamos, o, bueno, la sensación que a mí me da es que podemos descubrir o podemos darnos cuenta de que no todas las soluciones que debemos instalar en un cliente o que debemos aplicar tienen que ser las de siempre, ¿vale? Hay más mundo detrás de Microsoft. Hay más mundo detrás de Sigmantec. Hay más mundo detrás de McAfee, ¿de acuerdo? Hay más mundo detrás de McDonald's también, ¿vale? Hay más mundo. ¿De acuerdo? Hay otras aplicaciones. Hay otras soluciones que, si no son tan conocidas, sabemos. O debemos de saber que están ahí, ¿vale? Y yo, pues, con estos vídeos, trato de deciros, chavales, chavalas, administradores on the world del mundo mundial. Bueno, pues, aquí tenéis esta solución que os permite hacer esto. Tal vez es más económica. Tal vez no la conoces. Pero, bueno, no desconfíes de esta solución porque no la conozcas, ¿de acuerdo? Creo que estamos viendo el potencial o estamos empezando a ver el potencial de una solución de Endpoint, de ESET, que yo es una compañía que desde hace más de 10 años, pues, conozco. Y la verdad es que he trabajado, pues, con productos, ¿no? Con los antivirus principalmente. Pero veo que ha seguido trabajando. Veo que la compañía sigue, pues, tratando de demostrar, ¿no? De lo que es capaz. Y creo que esto es un punto también y es algo que debemos de aprender con estos vídeos, ¿de acuerdo? No solamente el punto de lo de siempre, ¿de acuerdo? No solamente centrarse en, oye, hay exchange, sí, hay exchange, pero mira, he oído hablar de Kerio, ¿no? Pues, igual, Kerio, tío, eso, sí, sí, un correo tan servidor ahí que puede estar guapo, ¿no? Oye, Pablo, ¿qué hay urls? No, pues, el phone front, es el phone front, ¿no? El ISA, el ISA, el system center, ¿no, troncos? A ver, no os volváis locos. Hay otras soluciones, hay otras soluciones. Y, bueno, espero, a través con estos vídeos, no me voy a repetir más, ya me voy a despedir, que las conozcáis y, bueno, pues, por lo menos y como poco que el tío Pablo os haya mostrado que hay algo más ahí detrás, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? RecomiendasSoporteTip.net, comparte los vídeos, troncos, 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 troncos. El canal de YouTube necesita un poquito más de apoyo, ¿eh? No seáis malas personas, compartid los vídeos y echadme una manita, venga, yo me lo sigo currando. Un saludo, nos vemos muy pronto con nuevo material. Hasta luego, hasta luego. Gracias.